Secundaria primer grado, matemáticas, las décimas son importantes. ¿Cómo están? Es un placer tenerlos aquí nuevamente en Aprende en Casa. Y les damos la bienvenida a este que es su espacio de aprendizaje y diversión. ¿Ya están listos para comenzar? En la clase de matemáticas del día de hoy trabajaremos con los números decimales. Seguro saben cuáles son, pero ¿ya conocen cuál es su importancia? Imaginen que una décima puede significar que un deportista olímpico obtenga una medalla de oro o una de plata. O tal vez que el gol que le otorgará el campeonato a nuestro equipo favorito sea considerado inválido. Además de aprender a leer números decimales, hoy vamos a conocer sus diferentes utilidades. ¿Lápiz y papel listos? ¡Comenzamos! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Identificarás por qué las décimas son importantes en las actividades diarias. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el uso de las décimas en las medidas de uso común. Para eso seleccionamos estos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! ¡Qué día tan bonito! ¿No crees, Emma? Así es, Mateo. ¿Qué haces? Busco información para mi proyecto escolar. ¿De qué será tu proyecto? De la historia de las fracciones y los números decimales. Buscaré un video para mostrarte un poco del tema. Aquí hay uno, mira. Desde el año 2000, antes de nuestra era, los egipcios resolvían problemas cotidianos como la distribución del pan, la construcción de las pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la Tierra mediante operaciones que implican fracciones. El papiro Ames contiene 87 problemas matemáticos. Varios de ellos son de operaciones con fracciones. Los antiguos egipcios hicieron cálculos usando fracciones unitarias como un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Es decir, fracciones que tienen como numerador el uno. Pero en aquella época se representaban de otra manera. Veamos. Los egipcios tenían una escritura basada en jeroglíficos. El que tenía una forma de boca abierta era el numerador. Y un jeroglífico numérico escrito debajo de la boca abierta era el denominador de la fracción. ¡Qué interesante es todo esto, Emma! Y aún falta más, Mateo. Los decimales también forman parte de esto. ¿De verdad? Sí. Continuemos viendo el video. En la actualidad, nos parece común utilizar números decimales y representarlos con un punto decimal para separar los enteros de la parte fraccionaria. Por ejemplo, seis enteros veinticinco centésimos. Pero no siempre fue así. Revisemos un poco sobre su historia. En el siglo X, un matemático árabe llamado Yaal Uglidizi usaba en sus escritos las fracciones decimales y una notación parecida a la que empleamos actualmente, separando la parte entera de la fraccionaria del número mediante una coma. Por ejemplo, este número se leía cinco unidades y cuarenta y dos de cien, lo cual sería equivalente al punto decimal que utilizamos. Ahora, leemos dicho número como cincuenteros cuarenta y dos centésimos. Alcasi, otro matemático árabe que vivió a principios del año 1400, introdujo las fracciones decimales a las que llamó décimas, segundos decimales, terceros decimales. Así creó un sistema para que las operaciones con decimales se efectuaran como se hacía con los números enteros. Pero el ingeniero belga Simon Stebbin, que vivió en el siglo XVI y principios del XVII, dijo Voy a enseñar cómo efectuar con números enteros todas las cuentas que aparecen en los negocios de los hombres. Stebbin escribió un libro llamado Ladism, que se publicó en 1585. Y en el cual propone lo siguiente. A todo número entero se le llama principio y su signo es... Por ejemplo, este número se lee 25 principios. Stebbin utilizó el signo para separar la parte entera del número de las fracciones. Cada décima parte de la unidad del principio se denomina prima y su signo es... Uno. La décima parte de una prima se conoce como segunda y su signo es... Dos. La décima parte de una segunda se llama tercera y su signo es... Tres. Etcétera. Este es un ejemplo de ello. Tres principios, dos primas, ocho segundas y una tercera, que equivale a tres enteros, dos décimos, ocho centésimos y un milésimo. El signo ideado por Stebbin se convirtió en el punto decimal que utilizamos actualmente. ¿Te imaginas cuántos signos había que usar para escribir y entender un número decimal? Fue un tema interesante, ¿no crees, Mateo? Demasiado, diría yo. ¿Qué te parece si vamos a la biblioteca a buscar libros para indagar más sobre el tema? ¡Sí, vamos! ¿En qué situación de tu vida cotidiana podrías encontrar estas medidas? ¿Te ha pasado al comprar las frutas o verduras? ¿O tal vez al medir el tiempo? Como se menciona en el video, es muy importante aprender a decirlo correctamente. Así que te propongo realizar el siguiente ejercicio. Ya que las tengas en la tabla, escribe cómo se las dirías a alguien más en tu cuaderno. Por ejemplo, 0.10 son diez centésimas. Ahora acompáñame a ver los siguientes videos. Un sinvolto. Solo por el placer que da verlo correr. Por suerte sabemos que habrá más días en este torneo para verlo. Los dos primeros en la final. Y los dos mejores tiempos. Tres aspirantes serios. Mínimo. Correcto la partida. Sale mal Usain. Tropezó. Atento a este detalle. Usain Bolt tropezó. Tiene que recuperarse y correr mucho más de lo que él esperaba. Qué animal que es Usain Bolt. Qué monstruo que es Usain Bolt. Hizo 9.95, 9.96 y se tropezó. A ver si entendemos. No puede ser lo que acaba de ser Usain Bolt. Es más grande que se hubiera ganado con récord mundial. Lo van a ver en la repetición, se los aseguro. Van a ver que en los primeros diez metros tropieza. Esto demuestra que si quiere tiene más de lo que tiene hoy, inclusive para dar. Y Gatlin debe estar ansioso por ver lo que pasó. Es enorme lo que acaba de hacer este monstruo del deporte. 9.96 y casi se cae. Va a ser el monstruo del deporte. Abajo de la pantalla. Agarra lo que va a decir que está consiguiendo el deporte de la potencia. 30.96. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 5.1. 5.1. 5.1. 6.1. 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 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 8.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. Vamos a ser dramático, a todos pueden volarse a la botonimena, vamos. Sánchez se empieza a ser nuestro nuevo, con siempre me interesa en el final. Se va a ser una opción a la botonimena, no va a ser el final. Sí, siempre me interesa, la botonimena, la botonimena, la botonimena. Vamos a ser dramático en el final, siendo segundo y todo el partido. En los deportes de velocidad, un segundo puede ser determinante para ganar o perder. A lo largo del video se observa el tiempo que los atletas corrieron, en este ejemplo. Los tiempos que están apareciendo en pantalla, ¿a qué unidades de tiempo se refieren? Si lo requieres, usa la tabla que construiste previamente para dar respuesta a esta pregunta. En estos ejemplos, ¿qué papel juegan las décimas, centésimas, los centímetros y milímetros para definir los resultados? En el libro de texto de matemáticas de quinto grado, se explica el tema a partir de la página 56. Llegamos al final de nuestra clase de hoy, pero esperamos que les haya gustado el material que seleccionamos cuidadosamente para que ustedes pudieran entender mejor el número de los decimales. Si no tienes el libro o tienes dudas para resolverlo, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alite.cep.gov.mx No olviden sintonizarnos. Nos vemos muy pronto aquí en Aprende en Casa. Cuídense y pásenla muy bien. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería, viendo que ha sido una de las mejores decisiones que tomé. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puede ser. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puede ser. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puede ser. El mundo te puede decir que no, pero está en tiiamente en ti demostrar lo que puede ser. La libertad ya está en ti demostrarlo, para que la cooperativa, es eso. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrado es decir que sino si al такое lo que puede ser. ¡Gracias!